Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Oh, 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 oh Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Cúrame Abraza-me Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor Cúrame Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúrame Cúrame Abraza-me Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor Cúrame Abraza-me Y escóndeme Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúrame Abraza-me Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor Cúrame Abraza-me Abraza-me Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Tu ya sea Tu ya sea No me dejes ir 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 Ven, te necesito Para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven, te necesito Para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije no necesito de ti ahora Ven después mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda mi corazón por ti de ser se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de bajar lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de ser se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti, Señor Resiste de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar Y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque lo puedas ver No ves lugar a duda Tan solo con fe Tan solo con fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Será de hacer Declarate la victoria No hay de qué temer Si puedes creer Acaso has olvidado que Dios contigo está Que solo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque lo puede ser No ves lugar a duda Tan solo con el fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Será de hacer De carácter victoria No hay de qué temer No hay de qué temer Solo creer Solo creer Solo creer Levantate Levantate y creer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer No ves lugar a duda Tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro No importa el milagro No hay de qué temer No hay de qué temer No hay de qué temer Miro hacia atrás y veo cómo comencé Y cómo tu mano aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado Mantenerme tanto Y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva Haciendo recordar a dónde voy Si Dios eres mi porción A través de cada etapa de mi vida Estás en mis alegrías y en la soledad Nada de este mundo puede comparar lo que me das Con mis ojos cerrados Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Solo hay una verdad Es tu voz que me da vida Es tu voz que me da vida Eres mi corazón Eres mi corazón Eres mi Dios Eres mi amor Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero Tan verdadero Me llegó al corazón Me llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve Y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Como una barca Que soy tan incierto Que soy tan incierto Que soy tan incierto Cuando escuché tu voz Como un atardecer Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Porque yo de ti dependo Yo, yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Porque yo Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Que curas al herido Que puedes la vista dar Que enseñas a perdonar He oído eso y más Que ayudas al caído Y palabras de feletas Que en ti se encuentra la paz Esos rumores Esos rumores he escuchado ya Y hoy aquí me ves Después de tanto buscarte Encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida Cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llena Si lo abres a él Ese que dice que todo ha cambiado Y que hace milagros más grandes que ayer Es un placer conocer Es al que quiero con todo honorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Que brindas esperanza Y las lágrimas cambiar Por una sonrisa y más Leí eso en algún lugar Que calmas la tormenta Y que divides el mar Creí que me contaron de más Pero hoy creo que es realidad Y aquí me ves Después de tanto buscarte Encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida Cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llena Si lo abres a él Ese que dice que todo ha cambiado Y que hace milagros más grandes que ayer Es al que quiero con todo adorarle Y más que honrarle Y más que honrarle Es un placer conocer Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida Cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y que hace milagros más grandes que ayer Es al que quiero con todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Me muero lentamente día a día No logro ver el norte Hay neblina A cambio de amor recibo espinas No hay estrellas No hay estrellas No hay estrellas No hay estrellas Todo es fantasía Sé que tus lágrimas son más que lluvia Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas como águila No importa que las olas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Porque el sol no vea su calor Te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar mucho más Por siempre Solo nuestras hay dulce compañía Dios derrama su manantial de vida Y si miraras al cielo 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 Te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar mucho más Mi torre fuerte castillo hacer Mi torre fuerte castillo hacer No importa Que la luz oculte su esplendor Y el suelo de su calor Yo te quiero Y siempre lo grito a él Siempre, siempre Si tropiezas en quien soy Siempre, siempre Mi alma está ligada a ti Como arena y mar Mucho más Por siempre Mi alma está ligada a ti Ellos dicen que no lo lograrás No, no eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte lo sordo Ponte los guantes Sube el rostro y adelante Ve por tu sueño Agarra la bendición No tengas miedo Eres un hijo de Dios No te detengas Aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ahí está tu dirección Ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Oh, si quieres al destino Oh, si quieres al destino Arribar Oh, mantén el enfoque Entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte lo sordo Ahora hazte lo sordo Ponte los guantes Sube el rostro y adelante Ve por tu sueño Ve por tu sueño Agarra la bendición No tengas miedo Eres un hijo de Dios No te detengas Aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ahí está tu dirección Él es un sintero Y Dios dice que sí Te voy a dar la atención Lo que harán de ti Guarda tu corazón Por tu vista Jesús Y te perseguirá Todavía te volvá Ve por tu sueño Agarra la bendición No tengas miedo Eres un hijo de Dios No te detengas Aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ahí está tu dirección Y es más a tu lado Y ya no tengas amor No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar No, quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar Más tiempo del que podamos soportar Más tiempo de ver Más tiempo del que podamos soportar Más tiempo del que podamos soportar Y alcanzar un poco más de madurez Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo serán minutos y tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se calma y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte que muestras mi gloria Y en mi perusión que rebose tu copal Que cambies el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño, hambre en tu y descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te vi una nueva vida, te abrí nuevas puertas Y en tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas a amar, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces es demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Al más éxer, Ag1, 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 G1, Ag1, N2, Ag1, 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 Q2,cal1 3,4,5-G1, Bar2, Ap2, An1, Ag1, Ray, Bunny, Ag1, Ag2, Umb2, Ag2, Gu2, Ag1, Ag2, Ag2, T6,2, C2,5-7, T6,5-8 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor. El manantial que la fuerza me da. Dame, bebé, bebé de ti. Necesito mi ser refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Tan sedienta estoy de ti. Caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor. El manantial que la fuerza me da. Dame, bebé, bebé de ti. Necesito mi ser refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Déjame, bebé. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Ooo, el manantial que la fuerza me da. Dame, bebé, bebé de ti. Necesito mi ser refrescar. Renuévame, renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Gracias por ver el video Te fuiste separando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Y fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a su casa regresó Vuelve hoy Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver al revivir Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Él que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera ya no tardes más Eres una oveja del rebaño del Señor Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Es una oveja del rebaño del Señor Vuelve a casa hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Oh 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 Mi corazón está dolido Pero creo en ti Mi corazón está sufrido Pero confío en ti Toma mi cántaro Y quebrantame, repárame Con tu poder Toma el redoma de tu aceite Derrama sobre mí Tu santa unción Toma el redoma de tu aceite Derrama sobre mí Tu santa unción Repárame 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 Mi vida Oh Señor Es lo que anhelo Con tu santo espíritu Es lo que tanto ha anhelado Mi alma Como en desierto Y sé que da Anhelo yo Espíritu Si Dios Espíritu Ben Dímelo con tu santo Espíritu. Dímelo con tu santo Espíritu. Hoy dile que no y que se quede allá afuera. ¿Pa' qué regresar a donde estuviste? Si enfrente de ti está el futuro que pediste. Hay algo lindo esperándote enfrente. No se te ocurra voltear pa' atrás. Reconstruye con fe tu mente y no habrá cosa que te pueda parar. Y al pasado no vuelvas a amar. Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos. Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor. Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello. Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir. Comienza a vivir. Comienza a vivir. Respira aire puro. Es un regalo pa' ti. Oye, suspira profundo. Hay algo lindo esperándote enfrente. No se te ocurra voltear pa' atrás. Reconstruye con fe tu mente y no habrá cosa que te pueda parar. Y al pasado no vuelvas a amar. Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos. Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor. Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello. Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir. Comienza a vivir. Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos. Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor. Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello. Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir. Comienza a vivir. Comienza a vivir, comienza a vivir. Comienza a vivir. Comienza a vivir, comienza a vivir Levántate, hay más para ti No te quedes ahí, comienza a vivir Comienza a vivir Del cielo llueven melodías La tierra canta en armonía La noche le declama al día Lo bello de ti En el silencio inexplicable En el brumullo de las aves Tu dulce voz latente y suave Puedo distinguir Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón El vino que me alegra el alma El pan que me sustenta y sacia La luz que me ilumina y calma Tan vasto eres tú Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan cierto, tan genuino 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 mi corazón, el pulso que aviva mi corazón. Ah, 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 tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo, eh, eh, yo te vivo y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. Tan cierto, tan genuino, eres el pulso que aviva mi corazón. Yo como tú, por el camino de la vida he cancelado, un equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Pero ya me liberé, pensí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate, alégrate, deja la preocupación, libérate, libérate, canta, canta, sin ninguna pena, empégate, empégate, levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro, no hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón romper, levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Yo como tú, mucho tiempo me había perdido de tanto, a la voz del temor le hice caso, y no me lancé, hasta que desperté. Pero ya me liberé, pensí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate, alégrate, deja la preocupación, libérate, canta, canta, sin ninguna pena, empégate, empégate, levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro, no hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón romper, levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo. Vente pa' acá y gozate, vente pa' acá y anégrate, vente pa' acá y gozate, vente pa' acá y anégrate, vente pa' acá y gozate, vente pa' acá y anégrate, vente pa' acá y gozate, vente pa' acá y anégrate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento Tanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar y lanza un grito Vamos a celebrar Vente para acá y gozarte, vente para acá y alegarte Vente para acá y gozarte, vente para acá y alegarte Que ahora sonrío al caminar, que ya no detengo de cantar, es lo que de mí oirás Que no te sorprendas si me ves, después de lo que pasó ayer, soy un alma en libertad Antes yo tan ciega fui, en tristeza caminé, pues ahora puedo ver, lo que antes difícil fue No se hizo ya gritar, desde que mi corazón leí Un alma en libertad, que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz, que pudo encontrar Un alma en libertad, que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue el donde pudo hallar Pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar Ahora lamento el tiempo que antes perdí por no haber abierto el corazón Cuando esa dulce voz oí, diciendo acércate a mí, que hoy te haré feliz Antes yo tan ciega fui, en tristeza caminé, pues ahora puedo ver, lo que antes difícil fue No se hizo ya gritar, desde que mi corazón leí Un alma en libertad, que puede extender sus alas y volar Y volar, que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz, que pudo encontrar Un alma en libertad, que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue el donde pudo hallar Pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar Y el significado de amar Un alma en libertad, que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Que brilla como luz en la oscuridad Que solo en la luz fue el donde pudo hallar Pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar Y el significado de amar Y el significado de amar ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién? ¿Quién podrá comprar mi corazón? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe Ni hambre, ni dolor Ni hambre, ni dolor Angustia o traición Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Por eso estoy tranquila Puede ser Que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé Que todo pasará En mi mente será En mi mente será Un recuerdo Mi hambre, mi dolor Peligro, destrucción Me podrán separar De tu amor Sin miedo a nada Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Tranquila No tengas temor Tranquila No tengas temor No tengas temor Tranquila No tengas temor No tengas temor No tengas temida Está fuera Navidad Yo recuerdo Sanando los enfermos y regalando libertad Hacia aquellos que cautivos están Por favor díganme si al volver a cruzar ¿A qué hora será? Necesito verle ya Quiero mirar hacia Jesús, sé que mi vida cambiará Confirmará que con sólo una palabra Que de su aliento salga mi vida entera libre Quedará y sabrá que con pronunciar su nombre A mi clamor él responde diciendo Hijo mío, aquí estoy, yo soy real Ahora ya no es igual, antes sólo escuché Más ahora mis ojos lo ven No me quiero apartar de su presencia nunca más Porque en él encuentro seguridad Ahora él quiere cruzar por donde estás A tu puerta tocará, andela contigo cenar Y tu vida nunca será igual Confirmarás que con sólo una palabra Que de su aliento salga Tu vida entera libre quedará Tu vida entera libre quedará Y sabrás que con pronunciar su nombre A tu clamor él responde Diciendo Diciendo hijo mío, aquí estoy Diciendo hijo mío, aquí estoy Confirmaré que con sólo una palabra Que de su aliento salga Tu vida entera libre quedará Tu vida entera libre quedará Y sabrás que con pronunciar su nombre Con mi clamor él responde Diciendo hijo mío, aquí estoy Yo soy real Yo soy real Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Estalar la fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar la fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Me faltan palabras, me faltan canciones Faltan instrumentos, me faltan acordes Se agotó el diccionario Se acabó el calendario Y aún no he terminado De decir lo que siento Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad No todo está dicho No todos lo saben Iré a las naciones Y haré mil grabaciones Y inventaré una casa Que salga de mi alma Con nuevas palabras Oh Jesús Y dándote gracias Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad No me da Una vida no me da Una vida no me da No me da Una vida no me da 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 Yo quiero por siempre adorarte No me da 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 Por siempre cantarte No me da 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 Una vida que no verá En momentos así Que puedo sentir Tu lluvia en mí Deseo cantar Y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda mi alabanza daré En momentos así Deseo fluir En alabanza a ti Deseo cantar Y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá Mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda mi alabanza daré Con todo mi corazón Con todo mi corazón cantaré Cantaré Traeré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Gritaré Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti En todo momento cuando cante a ti Cantaré a ti Mis manos levantaré Levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda mi alabanza daré Siempre te daré Mis manos levantaré Yo me alegraré En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Mis manos levantaré En todo momento cuando cante a ti Como una ofrenda mi alabanza daré Me rindo solo Como una ofrenda Solo para ti Dios Solo 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 Para ti Que me llamas Me voy Para 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 ¡Gracias! 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 Están locas, solo sentir y ver tu gloria Ya empezó a caer del cielo, el gozo se está sintiendo No te quedes sentado, suenen las guitarras y banderos Parar de alabar no quiero, alguien detenga el tiempo Y Jesucristo no ha muerto, esa es la razón de esto Hoy me siento muy feliz, ven y rompamos los relojes Y que nadie nos esturbe y adorarle desde entonces Dame un poco más, un poco más de mí Que corra el gozo por mis venas transformándome en veras Un poco más, un poco más, un poco más de mí No quiero vivir la vida loca, solo sentir y ver tu gloria Un poco más, un poco más, un poco más de mí Que corra el gozo por mis venas transformándome en veras Un poco más, un poco más, un poco más de mí No quiero vivir la vida loca, solo sentir y ver tu gloria Dame un poco más, un poco más de mí Dame un poco más, un poco más de mí Que corra el gozo por mis venas transformándome en veras Un poco más, un poco más, un poco más de mí Un poco más, un poco más de mí Que corra el gozo por mis venas transformándome en veras Un poco más, un poco más de mí No quiero vivir la vida loca, solo sentir y ver tu gloria Mi suspiro, mi razón Sufrir no lo es todo Al menos eso aprendí Si no te hieren sin mirar Y no ves más que soledad Se abre el cielo No es alguien que te dice así Confía en mí Siempre tú y solo tú Me das la fuerza para en ti vencer Me inspiras cuando creo no a veces Siempre tú, tu sangre Tu mano me cuelga Tu aliento me atrapa Porque siempre estás ahí Solo resta caminar Ya no hay miedo ni ansiedad Un nuevo motivo Jesús ahora vive en mí En mí Siempre tú Siempre y solo tú Me das la fuerza para en ti vencer Me inspiras cuando creo no a veces Siempre tú, tu sangre Solo tu mano me guarda Tu aliento me atrapa Porque siempre estás ahí Porque siempre estás ahí Porque siempre estás ahí Nada de lo que hay en mí Es parecido a lo que antes fui Tengo victoria en ti Tengo victoria en ti Tú me haces vivir Con tu aliento en mí Y solo tú Y solo tú Siempre Siempre Siempre, siempre tú Me das la fuerza para en ti vencer Me inspiras cuando creo no a veces Vengo, Jesús Oh, Jesús Santo, tu sangre Tu mano me guarda Tu aliento me atrapa Porque siempre estás ahí Te das la fuerza para en ti vencer Me inspiras cuando creo no a veces Siempre tú, tu mano me guarda, tu aliento me tapa porque siempre estás ahí Tu silencio hablará y a nuestras almas llegará el eco de tu voz no pronunciada Y en aquel día despertarás y de la tumba te levantarás Y el Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Y el Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Y en aquel lugar azulado estás eternamente alabarás Y en aquel día despertarás Y de la tumba te levantarás Y el Señor por siempre alabarás Y el Señor por siempre alabarás Y el Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Y en aquel día te levantarás El Señor por siempre va Por el Señor siempre El Señor por siempre va Por el Señor siempre El Señor por siempre va Por siempre va Por siempre va Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre al amor. No, no, no No, 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 no No, 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 no Su gloria me ha vuelto adicta No puedo vivir sin su vida Es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor Me he convertido en adicta Nunca quiero soltarme adicta Sin él todo es pesadilla Qué irónico es Yo me siento más libre Mientras más me envuelvo en la adicta Ahora nada envidio Que el mundo me pueda ofrecer Dinero, música o placer He renunciado a todo Contra mi carne y mi piel Jesús es mi guía, es mi rey Ya no duermo si él no está No duermo si él no está Todo es viento y tempestad Todo es viento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí Sin él es imposible vivir Me he convertido en adicta Adicta Su gloria me ha vuelto adicta Adicta No puedo vivir sin su vida Es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor Me he convertido en adicta Adicta Nunca quiero soltarme adicta Adicta Sin él todo es pesadilla Qué irónico es Yo me siento más libre Mientras más me envuelvo en la adicción Adicta 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 Yo me siento Adicta 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 Yo me siento Semicristo Adicta 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 Yo me he convertido en adicta 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 Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Adicta No, 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 no Adicta Su gloria me ha vuelto adicta Adicta No puedo vivir sin su vida Adicta Adicta Es mucho más fuerte la ambición de yo sentir su amor Adicta 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 Yo sé que eres cristiana Adicta Adicta Yo no puedo vivir sin su vida Adicta 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 Sabes, eres una chica muy hermosa Mi nombre preguntó, le dije Lili soy No soy de esas con las de tu heras por ahí Aunque seas lindo, yo amo al Señor Y jamás por nada yo lo cambiaría por aquí No eres, no eres, no eres, no eres 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 Nunca podrás conocerme, seguiré a Cristo fiel Él no me deja en paz, en donde quiera estar Dice que me ama, por mí su vida cambiará Sabes que sí, a la iglesia iré por ti No eres, no eres, no eres, no eres Tienes que renacer, volver a comenzar la nueva vida Dejar todo ese mundo atrás Y luego hay que ver Que Dios me confirme si tú eres Siempre lo porque yo no tengo anyone Y no es, no eres, no eres, no eres No me regalas flores Si no nitrogen tienes que renuncia a las copas de naciones No me acceso a mi transparente de ti No puedo ganar alcoholes No me echarnos sobre el ayer Es que no puedo entender, porque no puede ser Si no me correspondes, yo podría hasta enloquecer Ven y calma mi dolor, dame tu amor, amor Voy con ti, amor Desde que yo te conocí, no he dejado de pensar en ti Porque no puedo tenerte, porque no puedes quererme, Lily Sé que no soy cristiano, pero sano sí que soy, baby Daría mi vida entera por estar contigo, nena Porque no me invitas en tu coche No me llamas por las noches, ya no lo dirás Pero yo te quiero, girl No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides Nunca podrás conteste, si ya quieres Pero yo te quiero, girl Y por ti yo muero, te daría el mundo entero Si me dices que sí, come Dime que tengo que hacer, para tu amor conseguir Daría lo que fuera por estar, junto a ti, a tu iglesia iría Por ti me convertiría, mi vida cambiaría Lo que pidas, yo haré por ti Regálame la paz, no me rechazas más Deja que te ame y no me impidas que te llame más No me regales flores, no me regales flores No me ingreses en tu coche Que yo no voy a ir, no, no No me regales flores, no me ingreses en tu coche No me ingreses en tu coche No me ingreses en tu coche No lo voy a hacer, no lo voy a hacer Él pelea por mí Puede ser, tus amigos se marchan tal vez Traición en tu ayuda y tu fe No lo crees entender el por qué El por qué Revecí Tal vez A quien le regalaste tu amor O el primero en la espalda te dio Cuando al tropezar caíste Caíste Sé que es muy fuerte el dolor Sé que es muy fuerte el dolor Pero hoy te dice Dios Que a tu lado Él está cuando crees desmayar Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará si contigo Él está Vencerás Bandera levantarás Oye Puede ser Puede ser Que no veas que el amanecer Puede ser Pues la duda te impide creer Sé que es débil estás Sé que es débil estás Sé que es débil estás Lo sé Levántate Levántate El pasado no importa ya No importa ya Mirarás Mirar hacia adelante Y correr Nunca pierdas la vista Y la fe Sé que es débil estás Sé que es muy fuerte el dolor Sé que es muy fuerte el dolor Sé que es muy fuerte el dolor Bandera levantarás Lejos Lejos A tu lado Él está cuando crees desmayar Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará si contigo Él está Vencerás 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 A tu lado Él está cuando crees desmayar Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará si contigo Él está Vencerás Vencerás Para me levantar Oh yeah Oh yeah De un laberinto Sacaste desayunos Mi vida Estaba en angustia Y en plena desesperación Bacaba en angustia Buscando vida en nuestra senda Busqué tu verdad Te aseguro que no la encontré Porque faltaba en mi vida Un regalo de alegría Que encontré junto a ti Y ahora puedo decir Que soy nueva criatura por ti Te esperaré toda mi vida Tu llegada Y te daré mi adoración con toda el alma Porque vivir sin ti Por no estar vivo es lo mismo Porque he visto en mi vivir mostrar tu gloria Y en tus manos estará Y en tus manos estará Mi victoria ¿Qué voy a hacer sin ti Si eres el centro de mi vida? Porque faltaba en mi vida Un regalo de alegría Que encontré junto a ti Y ahora puedo decir Que soy nueva criatura Por ti Y viviré detrás de ti Y agradecida Me seguiré Me seguiré Tú me sanaste En la alma Y vida Es que yo he visto en mi vivir Mostrar tu gloria Mostrar tu gloria Y en tus manos está hoy Mi victoria Te serviré Te serviré Eres el centro de mi vida Te serviré Te serviré Te serviré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.